Ay, usted disculpe, ¿por qué no se fija por dónde camina? Perdóneme. ¿Perdóneme? ¿Por qué se me echa encima? Se me salió, se salió, chica banquetota y no cabe. Perdóneme, pues... Perdóneme. Abusan nada más porque soy pobre. ¿Qué, güey? Babos. Pues de arrugas, carnal. Pequeñas, Omar. Ni cuenta se dio a este güey que le bajé la cartera. Ay, güey. Con lo que me chocan los ricos y pensar que voy para allá que vuelo. ¿Qué oble, güera? ¿Cómo le va? Deme una quesadilla de papa. ¿De papa? Sin chile porque me agarran agruras. Y unas picadas de chorizo. ¿Con lechuga? No, no, así nomás. Sin chile, así. Lléguenle. Ay, güey. Esa tortita es pa' mí. Tururú. Perdóneme, señorita. Señor, señor. ¿Qué oble? ¿Qué oble? Soy Juan. Camanei. Bailo tango, más cochicle, pego duro, pego duro, tengo viejas de amondón. Tururú. Presta el bizcocho, ¿no? Oh, ¿qué pasó? Presta un pan. Ah, pues pasa la quesadilla. Órale. Órale. Están dislando, palomita volando. ¿Entonces qué, muñeca? ¿Qué? ¿Usted estudia o trabaja? O no, mate. No, no, derecho. ¿Dónde vives? Allá a la vuelta. En un caserón que no más viera. Ah, chinga, no me presumo más. Oh, Jaspedra. Tú sabes que mi patrón está bien cargada, su hijo. ¿Sí? Clarín Corneta. No, pues así está bien. ¿Y qué tienen allí para cuidar, velador o alarma? No, hombre, ha de creer que mi patrón es recofiado. La única que cuida ahí soy yo. Como quien dice, soy la mera, mera manaquera. No, pues chale, pues cómo. Este, ¿y qué? ¿Qué? ¿No quiere para conocernos mejor que nos vayamos a dar una vueltecita al parque? No se me arrugue. ¿Qué, así ya tan pronto? Pues qué tiene. Yo lo hago por su bien porque yo quiero conocer a alguna persona que... que me quiera porque... he sorprendido mucho. Y no soy de aquí, yo soy de Francia. ¿A poco? Me cae. Nada más que papá era machetero en un camión y se vino para acá. A meca, meca. ¿Tú eres a mecamequiano? Sí. Pero tengo problemas porque luego no entiendo el idioma de ustedes. No, si se ve que el retarugo va a hablar, eso sí. Oiga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Con respeto. Pero el francés lo hablo bien. ¿A poco? ¿Qué quieres saber? ¿Ah, sí? Sí. A ver cómo se dice silla. Le sigue. Mesa. Le mesé. Papá. Le papé. ¿Y mamá? Le vamos a dar la vuelta al parque. ¡Órale! ¡Véngase, mi sopilota! ¡Véngase, mi sopilota! No, no. No, no. No.